GOLAZO DE LEISER GANA REAL ESPAÑA 1 a 0 EN LOS TIROS DE PENALES SUENA EL PITO GOLAZO VAMOS ALAN Ahí está el gran Malanga Malanga y el arquero GOLAZO 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 Y GOLAZO 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 La suerte le sigue favoreciendo. Ahí está el capitán. Ahí está el Manny. El gran Manny. Se la tapó. Apareció ala. Manny, no te lo puedo perdonar. El Rigo, niño. Vamos, Rigo, como los hombres. El gran Rigo brinde a la pecosita. Toma, golazo, como te quiero, Rigo. Ya estamos en muerte súbita. Vamos, en muerte súbita. ¡A donde ti depende la gloria de ti depende que España! Y se la metió el número ocho. Ahí viene el ciervo. España. El ciervo, como los hombres, ciervo. Ahí está el tómago. Travieso, ¿qué pasa, travieso? Ahí está Alan, el atajador de penales. Se abraza con su hermano, el travieso. Se besan, lloran. De este depende la gloria. ¡El pito toma golazo! ¡Qué jugadores! ¡Qué jugadores! No hay falla. Todo es perfecto en una tarda histórica. ¡Tú puedes, como los hombres, con fuerza! ¡Golazo! Es poña y el ciervo lo abraza con lágrimas en los ojos. Viene el verdugo de una y mil batallas. La pone, el árbitro le indica, de ti depende, de ti, el arquero, Alan, se la tapó. ¡España es el campeón! ¡España! ¡Ahí está Alan! ¡Qué grande eres Alan! ¡Los chicos con lágrimas en los ojos! ¡Ahí está Alan! ¡Ala! ¡En el aire! ¡Cómo lo festejan! ¡Una tarde de gloria! ¡Ala, el campeón! ¡Alan, Alan, mírame! ¡Alan, Alan! ¡Venga pa' acá, hijo! ¡Alan, cómo te sientes al ser el hombre de esta tarde! ¡Alan, tu palabra! ¡Eres el héroe de esta tarde! ¡Tu palabra, Alan! ¡Coméntamelo! ¡Contento, contento, contento! ¡Fue un partido muy fuerte! ¡Los 50 minutos que se juegan aquí fueron tensos! ¡Nos iban ganando siempre por un gol! ¡Y pues mi equipo no dejaba de echar goles y íbamos empatando! ¡Pues desafortunadamente los penales es una ruleta y el que esté mejor preparado para eso ¡Es el que los agarra y ahí estaba yo! ¡Gracias a mi Diosito que me da ese potencial para la portería de los penales! ¡Por eso dice soccer versus fútbol! ¡Cómo te quiero, Alan! ¡Eres fantástico! ¡Verte cómo te la crees, cómo arrega la humanidad, cómo te tiras! ¡Y la suerte no te podía desamparar! ¡Era tu tarde fantástica para yo poder escribir una historia sobre un gran arquero que nace en este potrero, en el Lucky Show, para que tú te corones y hoy día levantes el cetro principal! ¡No más preguntas, sencillamente tu despedida para la cadena Soccer versus Fútbol! ¡Gracias a Soccer versus Fútbol por apoyarnos siempre y estar aquí siempre en cada momento y en cada final! ¡Gracias! ¡Claro que si ustedes son mis chicos, lo más fantástico! ¡Así cerramos una gran final imprendible! ¡Ahora nos vamos a la entrega de los premios! ¡La presencia de un gran arquero, Alan! ¡Nadie se olvide de este gran elemento!